El Centro de Comunicación Popular y Desarrollo de Vía Sador está la radio 101.7 FM Radio Estéreo Vía y Canal 45 También está la Sala César Vallejo que es el centro de producción donde hacen los programas en vivo de Canal 45 y Radio Estéreo Vía Estamos entrando a los ambientes de Radio Estéreo Vía Entendan que imite la señal de Radio Estéreo Vía Radio Estéreo Vía también sufrió un atentado terrorista en la época de los años 90 Estamos en la Sala de Operaje de Radio Estéreo Vía Acá se producen todos los programas y como podemos ver es el centro de operación Entonces tenemos tanto las autoridades que se van a elegir municipales los próximos procesos electorales como las diversas organizaciones sociales tenemos que ponernos de acuerdo un pacto, decía alguien, un pacto fundacional de cuál debe ser el interlocutor social de Vía Sador Entonces yo creo que por eso es importante Aún seorus Aún se